La mamá se escucha un poema alegre a la chochita que se llama La Morera. ¿Te acuerdas de La Morera que tenía la migaja? Sí, nosotros también teníamos... Don Álamo, La Morera. Teníamos Morera. Yo le he hecho un poema a la chochita, La Morera. Ah, va a escuchar un poema. Muy bien. Parece que se ha roto el... Bajo el lago, van a sacar a la Virgen. Qué lástima. Sí. Ah, el día de la Virgen. Claro, ya está saliendo a la misa de acá de San Francisco. Claro, si es 8 de diciembre, es el día de cumpleaños de la Virgen. Exactamente. La Morera, chochita, escuche. Escuche el poema. Alegre. Alegre como la mora. La Morera. Tu cuerpo de Morera. Adentra de en ti la luz. Prado de moras frescas. Y las bocas tentadas como mermeladas en tintas eternas. Ahora vamos a volver porque no se escuchó, chochita. Vamos de nuevo. La Morera. La Morera. La Morera por el jugoso amor y ya mi lengua se pegotea. Besar una mora es tentar al amor de mi vecina que se asoma y menea. Por buscar una sombra como a una flor me enamoré de la morera. Y un morado vino da el humor de más frutas siempre alegres. ¿Le gustaban en la luz? No le hemos dicho a la tía vical, ¿por qué? No le hemos dicho a la tía vical, por la... No le hemos dicho a la tía vical, por la... Gracias por ver el video.